El gobierno de la Ciudad de México donó tres predios a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana, que en su total suman 6.000 metros cuadrados. De los tres predios, dos son para clínicas en Tláhuac y Tepepan, y el tercero es donde actualmente se ubica el campus de la UAM Coajimalpa. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que con esta donación su administración retribuye una parte de todo lo que la UAM genera en beneficio de la ciudad. Nosotros debemos de fortalecer todas las acciones que apunten a esa tarea, la tarea educativa, la tarea formativa, la tarea del desarrollo de las capacidades de los habitantes de esta capital. De manera muy clara, la UAM ha contribuido y contribuye todos los días a formar estos nuevos hombres y mujeres que aportan con su saber, con sus conocimientos, con sus capacidades, una parte fundamental del desarrollo de la ciudad y, por supuesto, del país. Miguel Ángel Mancera señaló que el compromiso de su administración es hacia la educación. Por su parte, el rector de la UAM, Salvador Vega y León, destacó la importancia de tener la propiedad legal de los terrenos donde se ubican sus dos clínicas de estomatología, pues en ellas trabajan el 60% de los especialistas del Sistema Nacional de Investigadores en este tema. Quiero destacar un dato en ese sentido. En el Sistema Nacional de Investigadores, en el Comité Respectivo de la Salud para el tema de estomatología, la UAM representa más del 60% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el área de la salud y estomatológica que están ahí reconocidos. Esta es una fortaleza que también tiene que ser reconocida. La estomatología es una rama de la odontología dedicada a estudiar los dientes y las articulaciones maxilares, así como su conexión con el sistema neuromuscular.